Muy buenas, ¿qué tal? Esto es Mi Box Play y bueno, vamos a hablar hoy de el Gears, ¿vale? Este juego tan famoso, una de las sagas más conocidas, más mediáticas de lo que es la consola de Microsoft, de la Xbox, pero bueno, que también está jugando mucha gente que no tiene esta consola y que lo está jugando, por ejemplo, para PC también, ¿no? Entonces, bueno, este juego, este Gears, es una de las sagas, como digo, más conocidas de Xbox, entonces hace poco tiempo tuve la oportunidad de jugar al primero de todos, no quería jugar a los últimos, al 4, al 5, sin probar la esencia, ¿no? De lo que era el primero y bueno, seguramente os habrá pasado como a mí, ¿no? A muchos de vosotros, no digo que a todos, pero seguramente a muchos, que si lleváis siendo Sonyers o tenéis una PlayStation desde hace más de 20 años, si habéis siempre tenido PlayStation, pues seguramente no lo habréis tocado ni con un palo, este juego, esta saga de Gears, ¿no? Que es lo que me pasaba a mí hasta hace poquito, entonces, bueno, finalmente decidí probarlo, echarle un vistazo y jugué al primero, al Gears primero que se lanzó, me gustó bastante, un juego entretenido, tenía unos efectos raros a la hora de correr y algunas cosas así un poco, digamos, curiosas, ¿no? Que se podría mejorar, pero en términos generales fue un juego que me gustó bastante, ¿vale? Este, el Gears 1. Pero bueno, no vamos a hacer review de ese juego porque ya es bastante antiguo, ya tiene muchos años y bueno, tampoco merece la pena. Lo que sí vamos a hacer es hablar un poquito de este que estáis viendo en pantalla, de este Gears 4, que se lanzó en 2016, y también haremos un vídeo más adelante del mismo, con el mismo formato que este, hablando de el siguiente, del Gears 5, que este sí ya se lanzó en el año 2019, ¿vale? Hace poco tiempo relativamente, ¿no? Depende cuando estés viendo este vídeo. Entonces, bueno, este Gears 4, la verdad que a mí me gustó bastante, o sea, mejora muchísimo lo que era la experiencia del primero, lo que es el tema de cámaras, tema de movimientos, se ve muchísimo mejor, mucho más fluido, y eso me gusta mucho, porque era una de las cosas que menos me gustó del 1, ¿no? Los efectos de la cámara, los movimientos al correr, este tambaleo al correr, porque cuando corres, es como que se produce un tambaleo en la pantalla, a mi gusto, es súper incómodo, o sea, no te permite ver bien el mapa, se me hizo súper incómodo ese tambaleo al correr, y aquí está como un poco suavizado, ¿no? Por así decirlo. Entonces, este Gears, esta saga de juegos Gears, la verdad que la historia está bastante guay, que tiene un punto de narrativa ahí con algún interés, ¿no? Con ciertos personajes que luchan por acabar con esta invasión de, no sé si son aliens, o esta especie de alienígenas, razas alienígenas que se llaman Locust, unos de ellos, luego hay otros, y bueno, no voy a meterme demasiado, ¿vale? Para que cada uno luego lo pueda experimentar si quiere jugarlos, pero está interesante, ¿vale? Una historia en la que estos mercenarios, estos Gears, tratan de luchar contra estas razas que, bueno, que tienen diferentes armamentos, son de diferente forma, hay de diferentes estilos, ¿no? Están los que van a pie, los que vuelan, hay de todo, ¿vale? Hay bastantes tipos de enemigos, y bueno, muchas dinámicas, ¿vale? Dentro de lo que es el juego a la hora de, pues eso, ir matándolos y ir superando los mapas, ¿vale? Entonces, la historia, creo que ya con este, con el 4, ya se empieza a poner súper interesante, en el sentido de que, bueno, pues ya hay una persona, una chica, que es la que es una de los personajes principales, que, bueno, pues matan a su madre, entonces tiene que ir en busca de ella y tal y cual, ¿no? A grandes rasgos, ¿vale? Para que me entendáis. Entonces, bueno, todos estos Gears a los que yo jugué al menos, al 1, al 4 y al 5, dividen su historia, ¿vale? O lo que es el juego, en actos, ¿vale? Son, creo que 5 actos y cada acto tiene varios capítulos. Este modo de diferenciar o dividir los mapas del juego me pareció bastante interesante, porque, bueno, sabes en todo momento en qué punto estás, cuánto te puede quedar para acabar el juego o cómo vas avanzando, ¿no? Por ejemplo, este Gears 4, donde estáis viendo pantalla, se me hizo un pelín más corto que el 5, el 5 ya se me hizo bastante más largo, pero como tú vas viendo los actos, a medida que vas jugando, pues te vas dando cuenta de realmente por dónde vas, ¿no? Es decir, acto 1, pues es el primer 20% del juego, acto 2, acto 3, y ya cuando estás en el acto 5, sabes que estás a punto de terminarlo, ¿no? Entonces, eso me pareció que está bastante bien. Bueno, los personajes, como decía, hay una chica, está este que estáis viendo en pantalla, que es el que manejamos la mayor parte del juego, creo que todo el juego, no estoy seguro, estoy mezclando ahora un poco ya con el 5, pero creo que en este, en el 4, solamente manejamos a este personaje, que es el hijo del personaje principal del Gears 1, ¿vale? De Fénix, que se llama. Y, bueno, pues vas manejándolo, vas acompañado de este otro personaje negro y de otra chica, que es la protagonista, digamos, de buena parte del siguiente juego, ¿vale? Del Gears 5. ¿Qué más cosas? Aparte de los personajes, bueno, las armas. Las armas son muy similares, las del 1, las del 4 o 5, al menos los que jugué yo. Primero, hay como dos o tres rifles de asalto, que es el que estáis viendo en pantalla, con el que estoy disparando. Hay dos pistolas, luego está el francotirador, luego hay el típico lanzagranadas y luego además están lo que son las armas, digamos, grandes, que son las que pueden dropear a algunos enemigos, como este que estáis viendo en pantalla, quien está disparándome con esta arma que lanza como unas bombas que van por el aire y las deja caer donde le quiere, ¿no? Pues este tipo de armamento, ahí visteis que acaba de caer, es un armamento mucho más tocho, más pesado y te lo pueden dropear estos enemigos o lo puedes encontrar en diferentes localizaciones en el mapa, ¿no? Entonces, está guay, tiene bastante, bastante variedad de armas, ¿no? Tienes todo lo que es el arsenal típico, rifles, asaltos, pistolas, francos, etc. Y luego además tienes también lo que es estas armas grandes, ¿vale? También hay arcos que los pueden dropear también los enemigos o puedes encontrarlos y tal. Hay variedad, ¿no? Y eso está bastante guay. Cada arma tiene una forma de funcionar, las hay automáticas, las hay de, digamos, de ráfaga, que son las que llevan los enemigos, la mayor parte de ellos. Creo que se llama Hammer Burst o algo así. Luego está esta trituradora que estáis viendo ahí en pantalla, que dispara cada vez que pulsamos el botón y lo soltamos, dispara dos veces. Está guay, ¿vale? En definitiva hay muchas armas y cada una con un estilo diferente de juego que lo que hace es, pues no, que no sea tan repetitivo, ¿no? El gameplay de estar jugando, matando a los enemigos siempre, siempre de la misma forma, con la misma arma y demás. El tema del recoil, del retroceso, también varía mucho, ¿no? Dependiendo si llevas un arma más, digamos, está, por ejemplo, la Lancer, que es el típico rifle de asalto. Bueno, pues dependiendo si llevas el original, el nuevo o el retro, pues se nota bastante el recoil. El nuevo tiene menos, el antiguo tiene un poco más. Luego hay otro Lancer también diferente, que tiene una especie de misiles dirigidos. Está bien, ¿vale? Hay un montón de variedad, como digo, y las armas están chulas porque cada una tiene sus mecanismos, ¿vale? A la hora de jugarlas. Y eso me gustó bastante. Bueno, el tema de los enemigos, como decía, hay bastante variedad de enemigos, no es que haya un montón de ellos, pero los hay de diferentes formatos, por así decirlo. Están los que andan, los que están protegidos, los jefes finales, los que tienen escudos, están los que vuelan y luego están ya los que son los enemigos más hardcore, ¿vale? Los que pueden ser más grandes, que son, hay unos que son como un cangrejo enorme que se arrastra, luego hay otros que vuelan, hay otros que son como una especie de escorpiones gigantes, hay de todo, ¿vale? Hay muchísima variedad de enemigos. Es verdad que en varias partes de los mapas, ¿vale? Siempre aparecen los mismos, ¿vale? Que son estos que estáis viendo, los típicos, que son como una especie de gusanos enormes, pero, bueno, a medida que vas avanzando, pues te vas encontrando con cosas diferentes. En este Gears 4, es verdad que hay variedad, pero, bueno, en el 5 hay bastante más. En el 5 aparecen jefes finales, aparecen enemigos súper puntuales y cosas un poco más, digamos, diferentes que en este Gears 4. Pero, bueno, este aún así está bastante igual. Ya digo, el juego me gustó muchísimo, es muchísimo más completo que el 1, lógicamente. Tiene más armas, los mapas están mejor diseñados, para mi gusto. Y es un juego que se disfruta bastante, ¿vale? A mí me gustó muchísimo. Ahí estamos viendo otro jefe de los grandes, cómo suelta ese arma pesada. Y, bueno, lo que decía, el tema de los mapas está, a mi gusto, está bastante bien hecho. Es decir, siempre hay un camino por el que hay que seguir. No es muy fácil perderse, porque más o menos está todo prácticamente guiado. Pero, al mismo tiempo, no es un juego hasta el punto que, digamos, que digas que es pasillero. No hay un sitio por donde hay que ir fijo, ¿no? Sino que el mapa tiene diferentes zonas que puedes acceder, donde puede haber pequeños ítems o coleccionables que están por ahí escondidos. A lo mejor en algún punto del mapa, pues, hay diferentes caminos por los que puedes ir. Y eso está guay, ¿no? No son mapas lineales, sino que, pues, en estas zonas, como veis, por ejemplo, pues, acabo de abrir esa puerta, pues, sí, ¿no? Esta es una zona de paso, podríamos decir. Bueno, también hay granadas. Ahí las estáis viendo, que acabo de coger dos. Se me olvidaba de comentarlo, pero sí, hay granadas. Y, además, hay varios tipos de granadas. Están las normales, las eléctricas y las de fuego, creo que hay. Bueno, hay bastantes tipos. Luego, en este punto, por ejemplo, ahí estáis viendo que hay un enemigo con una torreta, ¿no? Pues, en determinados lugares va a haber enemigos con torretas que vamos a tener que sortear, que irá flanqueándolos, ¿vale? Porque, si no, de frente nos van a reventar. Entonces, bueno, le da un poquito más de vida a lo que es el juego. No siempre, digamos, yendo de frente a por ellos y simplemente llegando a un sitio, matando enemigos, avanzando, ¿no? Que es lo típico. Entonces, está bien. Me gustó mucho lo que es el tema de los mapas, cómo vas avanzando a lo largo de la historia y vas pasando por diferentes zonas, ¿no? Esto en el 5 está súper logrado, pero en este en el 4 me gustó bastante también. Está bastante conseguido el tema de ir avanzando por las diferentes localizaciones y cómo los mapas van cambiando. Van cambiando hasta llegar al apartado final, que lo vais a ver un poco más adelante en este gameplay que ya manejamos a un robot súper gigante y ya vamos como en otra perspectiva, ¿no? Pues arrasando un pueblo y tal. Esa parte me gustó muchísimo de este Gears 4 porque cambia un poquito la dinámica, ¿no? Estás en los primeros actos hasta el 4, creo que es, o incluso el 5, no sé, jugando con el personaje por este tipo de mapas a pie y tal. Y luego te pega un cambio ahí brutal haciéndote manejar una especie de robot gigante que dispara misiles. O sea, bastante guay, bastante chulo, súper completo en ese sentido el cambio a nivel de jugabilidad que le meten ahí al final. Me gustó bastante. A nivel de diseño artístico, bueno, pues está bastante más mejorado que el 1, lógicamente. Tiene más elementos, tiene diferentes estructuras, tiene edificios, tiene todos esos elementos que están por el mapa, ¿no? El tema de la munición también cambia. Y muchas otras cosas, ¿vale? Que a nivel artístico en el 1 pues se veían mucho más pobres, lógicamente, como es lógico. En este están bastante mejoradas, ¿no? Se ven que son mapas mucho más ricos, que tienen un diseño un poquito más pulido y sobre todo, pues a nivel de rendimiento, pues en el PC mío que tengo yo, que tenéis las specs ahí en la descripción, fue bastante bien. O sea, no tuve ningún problema, todo el tiempo por encima de 100 FPS, sin problema, sin problema. Y la verdad que se hace divertido, se hace muy limpio jugar así, con un buen rendimiento, con buenos gráficos y eso está guay. Y nada, poco más. Este es un poco el resumen, ¿vale? Un pequeño análisis muy rápido sobre lo que es este Gears 4. No quiero entrar demasiado en lo que es la historia, en lo que es los temas de misiones concretas. Pero bueno, al final, si tú lo quieres jugar o cada uno lo quiere jugar por su cuenta o como si os pasa como a mí, ¿no? Que llevaba como una PlayStation 20 años y no lo había tocado en mi vida, ¿no? Esta saga. Bueno, pues si os pasa como a mí y de repente tenéis la oportunidad de jugar alguno de los Gears, pues para que podáis ir limpios, que no tengáis ningún spoiler, que no os cuente nada, que os pueda sorprender y joderos la historia, ¿no? Entonces, bueno, el gameplay lo estáis viendo, cómo funciona, cómo es, pero lo bonito es jugarlo luego uno por su cuenta y avanzar por las misiones y encontrarse con las sorpresas que te da la historia y demás. Entonces, nada, poquito más. Esto era todo por este vídeo, ¿vale? Os dejo ahora con un fragmento del gameplay un poquito más largo, ¿vale? Para los que queráis seguir viéndolo y nada más. Nos vemos en próximos vídeos. Así que un fuerte abrazo y nos vemos. Chao, chao. Espera aquí. Oye, papá, aguanta. Dile que vamos a necesitar más que un par de lancers y, en serio, los robots harán más mal que bien. No te preocupes. Se le ocurrirá alguna locura. Siempre lo hace. Nos rodean. ¡Me cago en la puta! ¡Qué susto me has dado! Ah, lo siento. Ya vienen los refuerzos. ¿Cuánto tenemos hasta que llegue? Lo suficiente como para necesitar esto. ¿Qué pasa, papá? ¿Dónde nos espera? Cerca, pero tenemos tiempo para joder al enjambre hasta que llegue. A juzgar por el ruido, atacarán en cualquier momento. Por eso nos atricheramos aquí. No, 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 no. ¡Aquí está! ¡Cuidado! ¡Vienen por delante! ¡Tenemos una espión! ¡Se ha recalentado! ¡Ajúdame a levantarme! ¡Ya! ¡Eso no va a comer mañana! ¡Han cruzado las agendas! ¡Ven, fuimos! ¡Ajúdame! ¡Los tenemos aquí! ¡Ya! ¡Regresa, tío! ¡Más suerte la próxima vez! ¡Mierda! ¡Punzers! ¡Vamos, cabronazos! ¡Venid a buscarnos! ¡Gracias! ¡No habéis derribado! ¡Ajúdame! ¡Aguien! ¡Han cruzado! ¡Suscríbete! 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 ¡Ese no va a ser el último! ¡Construid lo que podáis antes de que vuelvan! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡ritado! Nos atacan por la izquierda ¡Ahí! ¡Una espion! ¡Regresa, frío! ¡Ha caído uno! ¡Hastado un dron! ¡No los concentremos eternamente! ¡Ah, se ha recalentado! ¡Hastado un dron! ¡Hastado un dron! ¡Ah, qué coño! ¡Gracias! ¡Mándame! ¡Mierda! ¡Nos vemos, gilipollas! ¡Gracias! ¡Tenemos raptores! ¡Se ha recalentado! ¡Ajúdame a levantarme! ¡Venga, al lío! ¡Ajúdame! ¡Lanto una de fragmentación! ¡Buenos! ¡Ajúdame! ¡Mierda! ¡No hay buena idea! ¡Mierda! 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 ¡Revíname! ¡Ya ha visto, gilipollas! ¡Oh, bien! ¡La cabeza! ¡Se han salado! ¡Ajúdame! 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 ¡Gracias! ¡Pensé que no lo perdí! ¡Ese era el último! ¿Cómo? ¡Sí, pero no por mucho tiempo! ¡Poneos con el fabricante! ¡Poneos con el fabricante! ¡Poneos con el fabricante! ¡Gracias! ¡Ajúdame! ¡Me vendrá de perra! ¡Enjambre a la derecha! ¡Mierda! ¡Un espión! ¡Un estuvibe y derribado! ¡Ha caído de pasta para llegar! ¡Nada! ¡Sólo tenemos que aguantar un poco más! ¡Cuidado! ¡Viene un espión! ¡Ahora mismo voy! ¡Pensé que esto se había acabado! ¡Ahora mismo voy! ¡Ese era el último! ¡Sí, pero no por mucho tiempo! ¡Poneos con el fabricante! ¡Sólo tenemos que aguantar! ¡Ahora mismo! ¡Vamos! Tenemos que encontrar otro sitio. ¡Excelente! ¡Enjambre a la derecha! ¡Oh, mierda! ¡Un espion! ¡No te levantes! ¡Un dron menos! ¿Cuánto le falta para llegar? ¡Nada! Solo tenemos que aguantar un poco más. ¡Están volviéndose los forges! ¡Cachar un dron! ¡Ah! ¡Adiós! Tiene que huir. ¡Atentos, que no ha terminado! ¡Joder! ¡Parece que se han traído la artillería pesada! ¡Vienen transportes! ¡Papá! ¡Dónde coño estás! ¡Tiene que huir. ¡Papá! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí! ¡Es la señal! ¡Vamos al punto de encuentro! ¡No! 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 Tienes que dejar de decir eso. ¡En serio! ¿El qué? Lo de despejado. ¡Vamos! Creo que nos estás gafando. ¿Será una broma? Pues no. Desde que empezó esto, ¿alguna vez ha estado despejado de verdad? Normalmente diría que eso de los gafes es una tontería sin fundamento. Pero en este caso, estoy de acuerdo. No lo digas. Esto es ridículo. Mirad a vuestro alrededor. Está despejado. Marcus, venga a ti. Sí, papá. Como que me han convencido. Escuchadme bien. Si de verdad os he gafado, me encargaré de solucionarlo. Y ahora al punto de encuentro. Eh, algo grande se dirige hacia aquí. Eh, Marcus. Nos has gafado. Buen trabajo. La verdad es que no, hombre. Cuando Marcus Fénix pide ayuda, no se anda con gilipollotes. ¿Qué pasa? ¿No me llamas? ¿No me escribes? Eh, ¿quién te quiere, Marcus? ¡Woo! ¿Cuánto tiempo, Cole? Ya te digo, unos diez años. ¿Os acordáis de James? Sí, aunque lo recuerdo más canijo. A tu lado todos somos canijos, tío Cole. Tío Cole, perdona. ¿No te hice suficientes regalos cuando eras un crío? Sí, de hecho, estoy hasta el gorro de tus juguetes. ¿Sus juguetes? Kate, Del, os presento a Damon Bird, jefazo de Debe Industries, cuyos robots llevan las 20 últimas horas queriendo matarlos. Eh, tranquilo. ¿Hablas de los D.B. asesinos? Es cosa de Jean, no mía. Pues todos ellos llevan tus iniciales. Dime si algo de esto te suena. La CGO te considera desaparecido desde hace seis meses. Y aún así, nadie te arresta. Ah, y más recientemente, ahí estás en el asentamiento 5. Y entonces, mágicamente, aparece un transporte robot y os pide que subáis. Por favor, papá. ¿Pediste a este capullo que me vigilara? Creo que la palabra que estás buscando es... gracias. ¿Seguro que puedes controlarlo? Si supieras el día que hemos pasado, no preguntarías eso. J.D. va en Jack Jr. Que uno de vosotros coja a Betty II. Así que han vuelto. Y de verdad. Los echaba de menos. No sé, de un modo raro y absurdo. Ya te comprendo. Nuestro transporte. Aquí estoy, guapetones. ¿Estamos listos? Dime que tu mujer quería participar. Sam y yo no estamos casados. Amiguita especial sería más exacto. Y ella ha insistido en venir. ¡Ey, niños! ¿Me oís desde ahí? Sí, te oímos. Nos vemos en la presa. Ah, una cosa, tío Bert. No te retrases. Hemos aguantado bien, ¿verdad, pequeña? Sí. Nos adelantaremos para ver a qué nos enfrentamos. Bueno, J.D., el único tío que no querías que te ayudase es el mismo que al final nos ha ayudado. No me dirás que no es irónico. ¿Sabes qué? Que sí, es irónico. ¡Ah! ¡Lo sabía! Bien, chavales. Hay un montón de esos capullos entre la presa y vosotros. La más... Gracias, tío Bert. ¡Eh! ¡De nada! ¡Mierda! ¡Un transporte! ¡Espiones junto a esa puerta! Por cierto, Bert. Estamos bloqueados. Los suecas tienen sistemas de puntería remota. ¡Apuntad donde sí! ¡Que lo robamos! ¡Qué pasada! ¡Cohetes fuera! ¡Atención! ¡Solicito un ataque aéreo! ¡Esperad! ¡Ha caído! ¡Muy bien! ¡Vale, marcha! ¡Poetes alzados! ¡Apuntad! ¡Apuntad! ¡Estamos seguros de que está deshabitada, ¿verdad? ¡Lo sé, despachado! ¡Un raptor ahí delante! ¡Hay que darle fuerte! ¡Pedido un ataque aéreo! ¡Apuntad! ¡Misiles fuera! ¡Apuntad! 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 Buenas y malas noticias. Las malas, en el hambre entero, siguen. Ya, no me digas. ¿Y las buenas? La buena noticia es que papá está muy, pero que muy orgulloso. Claro. Muy bien, voy a matar más monstruos. Decidle a Vir que no le devuelvo el meca. ¡Eh! Ni siquiera lo pienses. ¡Vamos! ¡Móvete fuera! ¡Torma ya! ¡Como en los viejos tiempos! ¡Eh! ¡Hay más raptores delante! ¡Comprendido! ¡Visiles fuera! ¡Eso! ¡Cohetes fuera! ¿Les habrá dolido? Tendrás que esperar. ¡Visiles fuera! ¡Visiles fuera! Parece que el único modo de salir es a través de ese muro. ¡Solicite un ataque aéreo! ¡Ataque aéreo en camino! ¡Vamos! ¡Por aquí! ¡Que vienen! ¡Genial! ¡Ahora tenemos un Swarmack! ¡Sí! ¡Pero esta vez he escogido un enemigo de su tamaño! ¡Misiles fuera! ¡Está ido! ¡A las ampollas! ¡Ahí va eso! ¡Cohetes fuera! ¡Misiles fuera! ¡Misiles fuera! ¡Cohetes fuera! ¡Fuera! ¡Estás allá, Vos! ¡Cohetes! ¡Misiles fuera! ¡Así va! ¡Misiles fuera! ¡Cohetes! ¡Fuera! ¡Misiles fuera! ¡Misiles fuera! ¡Que vienen! ¡Qué genial! ¡Ahora tenemos un Swarmack! ¡Sí! ¡Pero esta vez ha escogido un enemigo de su tamaño! ¡Misiles fuera! ¡Ahí va eso! ¡Cohetes fuera! ¡Cohetes lanzados! ¡Paya! ¡Me voy! ¡Cohetes fuera! ¡Misiles fuera! ¡Ha caído! ¡Pero aún no ha muerto! ¡Vale! ¡El Swarmac ha caído! ¡Salgamos de aquí! ¡Ya! ¡Claro! ¡Pero cómo! ¡Eh, chicos! ¡Apuntad al muro! ¡Os abriremos una salida! ¡Me gusta cómo suena eso! ¡Eh, chavales! ¿Todo bien por ahí? Hasta ahora sí. ¿Alguna idea de lo que nos espera? ¡Enemigos a punta pala! ¡Y de los grandes! ¡Grandes, eh! ¡No se nos dan mal las cosas grandes! ¡Eso es lo que siempre me dicen! ¡Ah! ¡Eso es lo que siempre me dicen! ¡Buenos para ver! ¡James! ¡La presa está ahí delante! ¡Más raptores! ¡Más raptores! ¡Dos transportes más! ¡Y raptores! ¡Vale, en marcha! ¡Y fijaos en que no he dicho que esté despejado! ¡Seguro que Ben lo agradece! ¡Estamos bloqueados! ¡Necesitamos un ataque aéreo! ¡Mierda! ¡Esa rueda va a ser un problema! ¡Sí! ¡Somos un poco más altos que la última vez que estuvimos aquí! ¡Habrá que pasar otra vez! ¿Les sabrá dolidos? ¡Poetes lanzados! ¡Adiós! ¡La presa está delante! ¡Hay que quitar esa rueda! ¡Adiós! ¡Suscríbete! Ahora solo hay que hallar el modo de pasar. ¡Atención! ¡Otros forman! ¡Y si les fuera! ¡Suscríbete! 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 ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.